La vida es un suspiro, abraza intensamente el momento y cada minuto, porque tal vez ese minuto sea el más importante para amar y para sentirte amado. En honor a todas las personas que no pudieron despedirse de sus familiares y amigos. Hace tanto tiempo sin saber de ti. Por fin me encuentro frente a frente. Extraña sensación buscar adentro. En libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos. Miedo de sentirme solo teniéndote. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas si te hago falta. Ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto qué hago aquí sin ti. Esto de mostrarme frente al mundo, la cara limpia. No sé si es justo. Se dice que el amor puede ser ciego. En libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos. Lloran mis miedos. Miedo de sentirme solo teniéndote. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas si te hago falta. Ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto qué hago aquí sin ti. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no sentirme solo teniéndote. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas si te hago falta. Ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto qué hago aquí sin ti. Y tú, mi amigo, qué pensarás si estás igual que yo. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Solo teniéndote lo que ¡Gracias! Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Si te hago hago una